¡Miki! Miki, dicen que están más fuertes que tú. ¡Miki, ven aquí! No, 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 que ese tío es un oso. ¡Ay, mi reguete! Jordi, ¿cómo lo ves? Mira, esto es muy fácil. ¿Todavía no cae el pico de pato? Eso es. El pico de pato que dices tú. ¿Ves que cae un poquito? Está casi, ¿eh? Está casi, va. Vaya pareja aquí. Tiene muy poco aguante. La mecha muy cortita tiene. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa aquí? Es mucho delgaste esto, ¿eh? ¿Tú tampoco tienes aguante, Fernando? Hace cuatro semanas sí tenía. Mira, desde que estoy en Masterchef estoy hecho mierda. Mira, estos cada rodaje que hacen tienen dos trabajos. Uno interpretar y otro ligar. ¡Taxi! Y normalmente interpretan con la persona que ligan o ligan con la persona que interpretan. Este tiene mucho peligro. ¿Mucho? ¿Sí? Pero aquel más. Fernando está jugando lo típico que hace él. Me manda ahí al matadero como de... Ahora te vas tú, sol y pey. Maru, que quiere ligar, que tal y cual. Tú vas, calladito, calladito. Este está igual de soltero que yo y tiene el doble de peligro que yo. Y esto se tiene que decir. No quieres sentar la cabeza, no tienes una novia así un poco, una chica que digas, mira, es mi estrella, mi sol, mi luz, mi cielo estrella. La quiero y no la encuentro. ¿En este programa hay alguna candidata? Es la Zurrita, pero me la han pillado ya. ¿La Conda has dicho? ¿Eh? ¿Patricia? Hola. Yo he visto cosas. Es una buena pareja, colega. Somos una pareja, somos una pareja. Es buena pareja, ¿eh? Te pone la garita guapera, estás del Robert De Niro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y con eso te ligan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Que no te vean, que te ponen el delantal negro. Cuidado, María. ¿Pero por qué lo aplastan, Norma, Gary? Sacúdelo, Mari. No lo aplastes. ¿El azúcar glas dónde está? No, no, hay azúcar glas. Hay que picarlo si queremos que no se nos pegue. A lo mejor podrías ir haciendo tú la base clara y yo te hago el relleno. Oye, chicos, voy a entregar unos cuantos delantales porque yo creo que hay gente aquí que no ha entendido que se cocinaba... Bueno, no, es que están blando. Lorena ahora mismo está trabajando con la compañera que está trabajando. ¿Cuánto falta para el cambio? Te lo van a decir ahora, Lorena, lo que queda para el cambio. Te lo van a decir rápido. Te regalo, María. ¿Yo? ¿Por qué? Póntelo. Póntelo que te va a quedar muy bien. Delanta al negro. ¿Qué hemos hecho? A ver qué tal te queda el negro. Venga, Lorena. Pues la verdad que el negro siempre me ha combinado muy bien. Y escúchame, es que el negro aparte va conjunto con el tuyo. Vaya escabechina hoy, ¿eh? Pues nada. María, para que no se manche usted de blanco. Las relaciones no se mezclan con el trabajo porque sale fatal siempre. Mira el tema. Aquí estamos. Hola, a eliminación. Norma, es que... A ver, espera. Ya, pero es que al final, tía. Pero que no lleva azúcar, tía. Que no puede hacer la fondant chile-azúcar. ¿Qué os pasa? Te estoy diciendo, no le pongas azúcar. No le pongas azúcar. Y ahora se va a quedar granulado porque en el fondant se queda el azúcar. Tranquila. Tía, si yo estoy tranquila, pero es que tú haces lo que quieres. Con el azúcar, sí. Ya, pero lo estás probando y estamos perdiendo tiempo porque yo estoy aquí con un delantal negro que no me puedo meter y todavía no has hecho nada de la fondant. Bueno, pues me voy. Ya está, me voy. ¿Se va Norma? ¿A dónde? No, no, me voy. Me voy a ver el programa. Está aquí conmigo, está fuera de cámara. No.